El mayor Gonzalo, Chalo Gonzalo, está con nosotros aquí desclasificando. Usted está, me retomo el tema, usted dice, usted está en la noche de invasión en el cuartel central con parte de los machos de monte, posterior al intento de golpe al general Noriega. Cuénteme, dice el ex ministro que usted peleó, ¿no? ¿Cómo se da ya cuando comienza el ataque de los estadounidenses? ¿Qué me cuenta de esos momentos? Mira, era más o menos, la primera bomba cayó como a las 11.46. ¿En qué año cayó? Bueno, quiero decirte que ya viene el mayor Cortizo, vienen bajando de Amador, que ya los gringos, ya ellos tenían problemas con los gringos, ya los gringos le habían volteado un bus, ya había gente herida, ¿ves? Vienen bajando de allá y yo lo recibo aquí en el Chorrillo. Entonces, nosotros, yo comencé a dar las órdenes a las tropas que salieran, pero que salieran para la calle, ¿por qué? Porque los cuarteles los iban a bombardear. Es más, si a mí, si hubiera tenido un poco más de chispa, yo hubiera tenido la oportunidad de sacar a la gente al Chorrillo. Cuando yo comencé a dar las órdenes a los cuarteles que salieran, pero hay gente que dice, la guerra que íbamos a echar con ellos, nosotros pensábamos que era una guerra calle por calle, pero no que ellos iban a bombardear al pueblo. Esa es la gran realidad. Entonces, ellos comienzan a bombardear ahí, inclusive con balas trazadoras. Ahí hay un enfrentamiento que es cuando ellos sacan a un gringo de la modelo, que se le tumba un helicóptero. En esa área del Chorrillo... ¿Y lo tumbó quién? En esa área del Chorrillo estaban los Machos Montes y estaba el Batallón Liberación Latina. El Batallón Liberación Latina era un batallón de la dignidad, pero el batallón estaba bajo mando mío. Yo los había entrenado en los Machos Montes a ese batallón. Ese batallón peleó duro, igual que los machos. El enfrentamiento que hubo ahí en la modelo, ahí tuvieron los machos y la gente del Batallón Liberación. ¿Qué pasa? Que se les tumba el helicóptero. Entonces, entra, es la única vez, es la única vez que ellos entran a Panamá, pero para retirar gringos de la modelo. Ellos se repliegan nuevamente para allá, para el área del canal. Ahí lo único que cayó fue bomba. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué se retiran ellos hacia el canal? Porque el bombardeo era tan grande que le estaban dando a ellos mismos también. O sea, que estaban bombardeando, pero como parece que esta era otra misión de rescate de un gringo, las bombas estaban cayendo y le estaban dando a ellos también ahí. Y nosotros lo único que teníamos que disparar era contra los helicópteros. Y de ahí nos fuimos replegando. El primer punto de repliegue, de encuentro de nosotros, era Santana. El segundo punto de repliegue era en Avenida B, donde está, ¿acuerdas que estaban los parqueos de los buses del interior? ¿Se acuerdan? El parqueo. Y el tercero era el Santo Tomás. O sea, son los puntos que yo fui dando para que fueran reorganizándonos. Si tú llegabas al primer punto, ya tú sabes que la gente, ya tú iba. Y teníamos abastecimiento en todas esas áreas. Teníamos abastecimiento. Hasta el final pudimos, unos llegaron a las 3 de la mañana, otros a las 5, otros a las 4, otros a las 6. Al final nos reagrupamos en el Santo Tomás. Yo mando. Como ya sabíamos que los gringos venían a buscar a todos los que tenían barba, porque ya nos habían identificado, yo mando a que todo el mundo se corte de la barba. ¿Ves? Y ahí tuvimos... ¿Incluye usted? Yo, yo también. Todo, todo. Yo ahí, ahí nos demoramos consiguiendo, eh... Navaja. Navaja, pues ahí nos demoramos en eso. En el momento que estamos en eso, eh... El doctor Moscoso está ahí conmigo. El doctor Moscoso me dice... ¿Qué era el doctor Moscoso? El doctor Moscoso es un oficial graduado en Argentina, muy bueno, muy bueno. ¿De medicina militar? Medicina militar, eh... O sea, es un militar. Entonces, eh... Él me dice que General quiere hablar conmigo. Yo voy a un lado, hablamos. Eh... Se puede saber en qué lado, ¿no? No, estábamos en Santo Tomás. Ah, estábamos en Santo Tomás. General no viene a hablar en Santo Tomás. Sí, pero ahí entra la llamada. En comunicación. Sí, entra la llamada, pero General no habla. Ahí, también esto, en ese momento, subimos a la azotea de allá en Santo Tomás. Y de ahí, yo mando una gente mía, eh... Frente al Hotel Santa Fe, había unos humers. Atacamos los humers esos que están ahí en Santa Fe. Ahí. Que se estrenaron en la invasión. Sí. Que el humer no existía. Ahí, en el puentecito que está en Santa Fe, para entrar a Curundu. Ahí, ahí tenemos un enfrentamiento con ellos. Claro. Los gringos tenían una comunicación tierra-aire muy buena. Ahí, el grupo que yo mando a atacar ahí, le dan una persecución que tienen que dejar las motos. O sea, nosotros ya comenzamos a operar en grupo. No, no el bloque completo. Entonces, ese otro enfrentamiento. Entonces, los gringos fue bombardeada. Los gringos no entraron a Panamá, a excepción de la misión de esa de rescatar al gringo. Ponte como el 20, a las 3, a las 4 de la tarde, llegaron a los alrededores del cuartel. Además, Pancho Rodríguez dio el 20, una conferencia de prensa en la Cancillería, a las 10 de la mañana. Totalmente, que yo la transmití desde Radio Nacional. O sea, que ellos eran bombardeos. Ellos, por lo menos, donde entraron, que fue también esto, en Paitilla, hubo combate. Entraron donde estaba la Huesat, hubo combate. ¿Paitilla es el aeropuerto? El aeropuerto. Que es donde mueren los tres. Entraron, trataron de desembarcar y tirarse por helicóptero en Panamá Viejo. Ahí estaba la Huesat y hubo combate. En Tocumen hubo combate. En Colón hubo combate. O sea, todas las unidades reaccionaron como tenían que ser. ¿Usted hablaba con el general Noriega en algún momento, en plena invasión? No, no, no. Esa vez nada más que entró una llamada, no me dijo nada y ya. Pero también por seguridad, porque los gringos estaban tratando de ubicarlo donde estaban. Ya, eso es lo que tengo. A ver, consumada ya la invasión, ¿qué hacen ustedes? Mira, consumada la invasión, que ya la gente comienza, o sea, que las zonas militares ya están rendidas, ya se están reincorporando, reincorporando. Yo esto... Santiago entraron tres días después. Sí, pero yo esto van, se están recuperando. Yo le voy diciendo a la gente mía que entierren los fusiles y que vayan tratando de... Ellos empezaron a comprar fusiles también. Sí, pero bueno, yo a la gente mía que entierren los fusiles y traten de ir saliendo del cerco. Me llevo los oficiales más cerca que yo creo que tenía que... Que podían tener problemas, me los llevo. Nos metemos a la embajada de Perú, ahí. Los muchachos están conmigo. ¿Cuántos meses se quedan ahí? No, días. Yo me quedo como un año ahí. Un año. Sí, pero ¿qué pasa con...? Es más, te trataron de... ¿De entregar? No, y de matar ahí. Ahí los gringos estuvieron en el techo, pero ya habían cometido el error en la embajada. Ellos no entraron ahí porque ya habían cometido el problema en la casa del embajador de Nicaragua. Que en la casa del embajador de Nicaragua, creyendo que yo estaba ahí, entran y golpean al embajador. Es entonces que Nicaragua se levanta y dice, la próxima vez que ustedes entren o traten la embajada, nosotros vamos a entrar en la embajada acá en Nicaragua. Se puso una tensión muy fuerte ahí. Pero entonces cuando ellos al final se dan cuenta que yo estoy en la embajada de Perú, ya habían cometido un error. ¿Diplomático? Diplomático, correcto. Ya estaba, ya la, la, el, 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 en la diplomacia se estaba manejando del error que ellos habían cometido. Y ya en Nicaragua estaba poniendo las quejas. ¿Tú estabas con quién más ahí? Yo ahí estuve con los oficiales de los machos y tuve López Grimaldo estuvo ahí. López Grimaldo estuvo ahí. Un año en la embajada de Perú y luego... No, de ahí de la embajada de Perú salí con un indulto para, para Perú. ¿Y usted no fue a Cuba? Sí, de Perú entonces ya me fugué para Cuba. ¿Se fujó? Usted fue a Cuba. ¿Porque te iban a perseguir los peruanos? No, el problema está que cuando yo llego a, cuando yo llego a, a Perú, el canciller me dice, el canciller me dice, ¿quién es Chalo González? Digo yo, tenga cuidado que ya los gringos están aquí por usted. Cuando él me dice que ya los gringos están por ahí, entonces ya yo me comienzo a mover. Entonces ya hay un grupo, un grupo, un grupo de allá me ayuda a salir de... ¿Un grupo de Perú? Sí, un grupo de Perú me ayuda a salir para... Para Cuba. Para Cuba. Correcto. ¿Usted cuánto regresa a Panamá? Regreso en el 2002, 2003, por ahí estoy regresando a Panamá. Después de 13 años está en Cuba. ¿13 años? 13 años, más o menos. ¿Y el toro te, te, te indultó entonces? El doctor Valladares investigó todos los casos míos y al final el doctor Valladares se da cuenta que yo no había participado en ninguno de los, de los problemas estos que había habido el 20 de diciembre y me da el indulto. ¿Cuáles eran los problemas que usted estaba señalando? Acuérdese que a mí me acusaban de la masacre de Álvaro y me acusaron también de ser el autor intelectual del secuestro del hijo del nieto de Justine. Ajá. Entonces que... ¿No tuvo usted nada que ver con eso? No tengo nada que ver en eso. Al final resulta ser que dice que el niño está vivo, que estuvo vivo, que toda la operación se hizo para agarrarme a mí. Pero el problema fue que ahí se pasaron porque ahí los gringos mandaron a quemar la embajada de Perú con los panameños. Quemaron la embajada de Perú, pero en la embajada de Perú había niños. Entonces, después que queman la embajada de Perú, ya como llega el anuncio apostólico con el servicio diplomático... Es la boda, ¿no, señor? Sí, con el servicio diplomático y como a las 12 de la noche salen todas las familias que están ahí. ¿Cuál es su reflexión del 20 de diciembre? Mira, el 20 de diciembre yo creo que la juventud debe quedar esto... debe siempre repasar este tema de la invasión. Hay una generación que le tocó pelear, luchar. No voy a decir si era correcto o no era correcto. Para mí es correcto. El que ataca a Panamá hay que lucharla. Para mí es correcto. Yo creo que ojalá dieran la oportunidad de que uno vaya a los colegios, hablarle a la gente y explicarle esto. Inclusive a mí, el doctor Miguel Antonio Bernal me invitó una vez a la universidad y me dice, ¿tú te atreves? Vamos. Y fui. Y al final le pregunté, ¿qué quieren hablar? De la invasión, del 3 de octubre, ante la invasión, queremos hablar de todo. Entonces yo le dije, bueno, ustedes preguntan y yo contesto. Y así nos tuvimos casi hora y media. ¿Tú de qué academia venías? Yo soy graduado en El Salvador, en la Academia General Gerardo Barrio, en El Salvador. Oiga. Donde vino Botita, vino Toño Suárez, Torrijos. Toño Suárez, Torrijos, correcto. Oiga, mayor retirado Gonzalo. Daniel Delgado también. Daniel Delgado vino, Góndola. Palacio Góndola, sí. Mayor Gonzalo, Chalo González. Muchas gracias por estar aquí en el análisis y desclasificar con nosotros parte de una historia que no puede dejar de ser contada. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. El equipo de Infoanálisis. Rubén Darío Murgas. Y Guillermo Antonio Dames. Nos vamos. Gracias.